Y este domingo la FIFA confirmó que abrió un expediente de investigación junto con la Agencia Mundial Antidopaje por un presunto caso de dopaje de jugadores de la selección de Rusia durante el Mundial de Brasil 2014. Si bien la FIFA no quiso adelantar detalles, el diario inglés The Mail on Sunday publicó que la selección de fútbol rusa podría estar involucrada en el caso de dopaje de Estado. Sí, se sabe que Igor Akinfeb, Denis Gulchakov, Maxime Kuniakov, Alexander Zamedov y Yuri Shirkov, jugadores que disputaron la Copa Confederaciones del 17, serían entonces los investigados.